La rosa fía del Calvario Se oculta en guerra nuve Por un sendero sólido La virgenia de su fe Camina y espada Lo reacera Que ha perdido el dolor En su pecho latera Se han clavado las espinas Del dolor Tu cuerpo vacilante Llevo hablante sobre la pena Pero sigue adelante Camina Y sus labios de hielo Besan el suelo Onde el reto con la flor De cada ropa de sangre De la palabra por Jesús El reto con la flor El reto con la flor En la flor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!